... Nacional España, jornada de oración y penitencia en la Catedral de Guadix. La Catedral de Guadix ha celebrado este viernes 16 de junio una jornada de oración y penitencia... ...como preparación a la fiesta del Corpus Christi. Durante todo el día la Catedral estuvo abierta para que quien lo desease pudiera rezar ante el Santísimo... ...y pudiera participar del sacramento de la penitencia, ya que en todo momento hubo un sacerdote para confesar. Las puertas de la Catedral se abrieron a las 10 de la mañana para celebrar la Eucaristía. Después se expuso el Santísimo y se tuvo un momento de oración comunitaria. Durante todo el día permaneció expuesto el Santísimo hasta las 8 de la tarde para rezar y para contemplarlo. Se trata esta de una iniciativa que se viene realizando en esta Catedral desde hace ya algunos años... ...y que tiene lugar en otros dos momentos muy significativos, la fiesta de la Virgen de las Angustias y el Viernes de Dolores. Durante toda la semana posterior al domingo, día de la celebración del Corpus Christi... ...a las 8 de la tarde se expone el Santísimo con meditación eucarística y a las 8.30 se celebra la Eucaristía. El sábado 24 de junio, además, habrá un concierto de órgano con poemas eucarísticos a las 9 de la noche. La entrada es libre, aunque se pide que se lleven alimentos y productos de aseo para ayudar a familias necesitadas. Terminará la octava del Corpus el domingo 25 de junio con una misa y una procesión con la custodia en el interior de la Catedral. En esta ocasión la celebración será a las 8 de la tarde.